Mi hija es mi novia, mi hija es mi novia, mi hija es mi novia, mi mujer que aún es una niña, algo es mi vida, mi hija es mi novia. Amo tu inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer rodeo, 17 años, su primer amor. Amo tu inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callador, tímido e inocente, tiene la mirada, tomo la mano, 17 años traigo, me abraza, me abraza, me empieza a entrar, me entraba el miedo, diciéndome que nunca todavía me dio sensación, así, pensaba, así. Es decir, es el amor, 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 es decir, es el amor. Música Música Dejalo afuera, mis labios entrevencieron para decirme deseo y te quiero Música 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 Música